¡Gracias! Es tanquen la olla y una miqueta de calor, lo cual vol dir que los mosquitos ya volen visitar molts en anterioridad. ¿Qué tenemos previsto? Sí, pues que nosotros continuamos haciendo tratamientos como venimos a lo largo de todo el año. En las épocas del año, aunque más mosquitos se hacen, pues cuando comienza a venir la calor y lo que tú acabas de decir, y combinado con agua, pues aún se proliferen más, pues es el momento en que intensifiquen más el tratamiento en los puntos más problemáticos de nuestra localidad, pero nosotros ya desde hace mucho tiempo, de gener a gener, hacemos tratamientos para los mosquitos. En el año, además, tenemos la suerte de que se suman los nuevos tratamientos que hace la Diputación, que ya también venía a hacerla en temporadas anteriores, pero que ahora tienen un nuevo contrato que ha reforzado los tratamientos a todos los municipios, y por tanto también al mes hora. El que también se ha hecho en este momento, y conforme se está trabajando, es de forma muy más coordinada. La Diputación nos pasa también información sobre los días y los puntos donde hacen tratamientos, y de esta manera nos combinamos para ser entre todos más eficazos. Pero también es muy importante lo que podemos hacer cada uno de nosotros, porque obviamente a los mosquitos no se les pueden poner barreras, y si están proliferando, pues en un solar que tenemos ple de malea, y en este momento seguramente también encharcados, puede ser por las cruces que han caído estos últimos días. Si tenemos en el balcón macetes en platos donde arrepleguen la agua y dicen que se acumula, que también seguramente se n'haurá acumulado estos días que ha plogut. Si lo netejem en constancia, pues por ejemplo, la bebedora del gos, si la tenemos en la terrassa o en el jardín. Así que frente a la lluvia contra los mosquitos es importante que la hacemos desde la administración, pero también cada uno de nosotros en nuestras viviendas, por tal de que no nos dicen más espais donde se puedan reproducir en facilidad. Por tanto, lo más importante es que allá donde en nuestra casa tengamos agua acumulada, que intentemos evitarlo, o que le hacemos el tratamiento adecuado, si se trata de la nuestra piscina, le hacemos el tratamiento adecuado, en cloro, que evitará de esta manera que se convertirá en un focus de mosquitos. Así que esa es la mea recomendación, que nos ayuden también desde las sus casas a evitar la proliferación. Estos días habrán, también, muchos de los que nos están viendo, habrán llegido que existen prensa, que se había demandado autorización para hacer vols desde la Diputación, y que Almasora, según la única localidad a la que no se le ha aconseguit esta autorización, pero no es tampoco porque Almasora nos tengan manía, para decirlo, sino que nosotros en anterioridad ya habíamos hecho esa consulta a la Generalitat, también, y ya se nos había dado la misma respuesta que ahora la Generalitat le ha dado a la Diputación, y es que en Almasora no es posible hacer estos tratamientos en avioneta, porque tenemos toda la zona costanera poblada, tenemos viviendas, y estos vols en los que se están tirando productos químicos, pues no se pueden hacer en las zonas donde están pobladas. Muchos dirán, pues, abans sí que se hacen. Bueno, pues, abans se hacen muchas cosas, no teníamos las mismas precauciones que ahora, y ahora sabemos que, además de estos tratamientos, son productos químicos que actúen en las larves del mosquito, pero que también, pues, pueden ser nocives para nuestra salud o la de nuestras mascotas o la de nuestras plantas, y, por tanto, no se permite, por parte de los organismos autonómicos, hacer vols tirando insecticidas donde viven personas. Ese es el motivo que ya se nos va a dar en el día, motivo por el cual pues no se feien bols en Almasora, y es el mismo. Pues bueno, la Diputación en este caso lo que va a hacer va a ser una autorización para todos los pueblos de la provincia de Castelló que tenían más incidencia de mosquitos, por la suya geografía, básicamente, por el su territorio, y, por tanto, nos va a incluir a todos, pero, obviamente, pues, la respuesta no podía ser otra que la misma de siempre, que en nuestra localidad, pues, obviamente, para cuidar la salud de las personas y de los animales, pues, no se pueden hacer este tipo de bols, pero, no obstante, desde así, llenzar ese mensaje también a la nuestra población que hacemos tratamientos durante todo el año, que continuaremos haciendo, que también, gracias a los presupuestos participativos, el contracte de Almasora s'ha mejorado y ampliado y, por tanto, ahora se están haciendo más tratamientos de los que se hicieron el año pasado, y que estamos completamente protegidos. También tendremos en cuenta que la proliferación de los insectes también depende mucho de la climatología y en momentos como estos, en los que se pló mucho y se comienza a hacer calor, pues, este es el caldo de cultivo perfecto, porque hay mucha agua encharcada, perfecto para que no hayan mosquitos. Yo, hace poco, estaba hablando con la alcaldesa de Torreblanca, que es donde tienen casi más mosquitos que en otro lugar, porque tienen el Prat y eso es una zona humida, además protegida, sobre la que tampoco se pueden hacer estos tratamientos, y ella comparaba esa zona con el Vietnam, cuando vas allí te diuen que te agarres para los mosquitos, pues, bueno, hacemos broma un poco de esa manera, pero es la realidad. En aquellas localidades que tenemos la sorte de estar al Pró, pues, siempre como nosotros, de la desembocadura del río, pues, tenemos esa sorte, porque vivimos al coste de un carácter natural, que es una preciositad y que nos podemos aprovechar de ellos, pero, por otra parte, pues, también tenemos ese chico inconveniente de que durante el estío, pues, bueno, tenemos más mosquitos que, seguramente, en unas zonas muy más secas, pues, bueno, patirán de unas otras cosas, pero de mosquitos, pues, no tan como nosotros. Así que también está bien la prevención desde cada una de las viviendas, el agarrar mesures de protección cada una de nosotros, por ejemplo, también es conveniente, y ahora hay a la base de muchos productos que podemos utilizar, igual que si vamos a ir a Vietnam, que diría la alcaldesa de Torreblanca, pues, seguramente nos compraríamos un repelente de mosquitos, pues, así también estará, también, pues, seguramente es conveniente hacerlo en los momentos en que más no hayan. Nosotros, ya digo, que hacemos, por la nuestra parte, las actuaciones que consideremos necesarias, pero yo siempre, cuando también me pregunten, siempre digo que los mosquitos no se pueden desaparecer del todo, eso también es una obviedad, a parte de que no tendría ningún sentido extinguir toda una especie, sino que prenguemos medidas, primero, para evitar la proliferación, que es, sobretot, y fundamentalmente, evitar llocs donde hay agua estancada, y prenguemos también alguna medida, pues, de protección para cada uno de nosotros, que son muchas y muy variadas, que nos ayudan también a pasar el estío, pues, más lliures de mosquitos. Redundant en lo que dice la nuestra alcaldesa, me da la memoria, que allá en los años 70, es más mayor, recordemos que sí, pasaron las aviones, pero en la playa de la Masora en los años 20 personas, en estos momentos son casi 3.000. Efectivamente, efectivamente, ha cambiado muchísimo y, por tanto, no se hace. Y a parte es el que, pues, la gente pulverizaba y ahora para pulverizar y utilizar el bici, después falta un carnet de manipulador. Por tanto, vamos a ir cambiando. Y, además, es una sorte que sabemos que hemos hecho estos cambios, porque han vingut para protegir la nuestra salud, que también es muy importante. Hablabas de las medidas que tenemos que agarrar los vecinos, las cuales son necesarias y, sobre todo, en las nuestras parcelas, pero, si no las agarramos, ¿podrán haber sanciones? Sí, tenemos una ordenanza, obviamente, también, en la que se recullen estas medidas y obliga a todos los propietarios a tomar medidas. De manera que, si finalmente se puede constatar que no se han pres las medidas adecuadas, pues también podría la policía local colocar una sanción administrativa y, de hecho, ya lo hemos hecho en alguna ocasión en algunos solares, sobre todo en viviendas abandonadas en las que la piscina no se hace uso de ella, se queda aigua estancada durante mucho tiempo y se han localizado a los propietarios para tratar de sancionarlos, obviamente. Ya que estamos hablando de sanidad, ¿qué es sanidad?, ¿quines novedades tenemos en nuestro pueblo sobre sanidad? Sí, pues la verdad es que estamos satisfets, también, porque ya hace mucho tiempo que nos dirigimos al director territorial de salud pública, además en una reunión en la que vamos a estar todos los grupos políticos con él, para reclamar-los mejores en la atención primaria en nuestro municipio. Todos somos conscientes de las dificultades que han pasado, debido también a la pandemia, pero hay algunas otras que ya se arrossegaban de hacer mucho tiempo y que, por tanto, había que también tomar medidas y no valía todo a la COVID. En aquella reunión, vamos a estar reclamando que se intensificara la atención primaria, vamos a hacer aplegar al director territorial las reclamaciones que desde el Centro de Salud de Almazora se nos habían hecho, de necesidad de más personal de enfermería, de más personal de médico, de más personal administrativo, de retornar el servicio que tenían de salud mental y estamos satisfets porque ha dado sus frutos y en este momento ya tenemos notificado que ya está acordada la contratación de un nuevo médico o de la atención primaria. Esto hará que se pueda reestructurar todos los pacientes de los actuales médicos para dotar también de pacientes el nuevo médico que se incorporará y permitirá reducir la ràtio. Hoy hablaba en la coordinadora, en Gemma, en Monforte, y ella mateixa ha sido la encarregada de explicarlo muy bien también, que desde Televisión de Almazora la podrán ver los nuestros espectadores, ¿no?, de explicarlo muy bien. Pues pasaran, de estar atentando en este momento unos 1.900 pacientes, cada uno de los metes que tenemos en este momento, en atención primaria en Almazora, pues pasaran a unos 1.400. Eso es, pues bueno, una millora de la cualitat del servei. No llaman una millora de la cualitat de vida de nuestros metges, que no es así, sino una millora de cualitat sobre todo del servei. Es decir, las atenciones podrán ser más largas, podrán reducirse también las listas de espera. Después, además de un mes más, también tenemos ya el compromiso de la Conselleria de contratar 5 noves enfermeres, y eso permitirá, nos lo comenta la coordinadora, que cada metge tenga y dispose de una enfermera. Por tanto, también, esas 5 noves enfermeras, pues, pues, vendrán a dar una muy mejor atención a toda la población. Ahora, una enfermera tenía que repartirse entre dos o tres metges, y, por tanto, si un metge tenía 1.500 pacientes, una enfermera tenía 1.500 por tres, y ahora pasaran a tener cada metge la su enfermera. Eso también es muy buena noticia. Además, además, en el mes hora, nos han destinado también un fisioterapeuta más. Eso vendrá a sumarse al que ya tenemos, y de esta manera también aconseguirem acortar la lista de espera que tenemos en este momento, de rehabilitación en el Centro de Especialitats, y también es una muy buena noticia. El que nos ha comentado es que este primer dimas, el dimas de esta semana que ve, y bueno, la demanda también. Queda pendent que se resolga también el tema de atención mental, de salud mental. La coordinadora del Centro de Salud nos ha dicho que la Conselleria está trabajando intensamente en el momento de reforzar salud mental y que se encuentran en un problema de falta de especialistas. Era una manganza, pues, que también venían arrastrando de llarg, pero que están buscando especialistas que vinguen a reforzar las plantillas, y, por tanto, tornamos a tener salud mental también así al más hora y no la tengamos que compartir en el grau, como en estos momentos está ocurriendo que compartimos el servicio en el grau. Yo creo que son muy buenas noticias. Seguramente, cap a septiembre podremos seguir hablando de más novedades, que ahora en este momento pues no puc adelantar, pero que también serán, que ahora en este momento habrán buenas noticias para el mes de septiembre y esa es la buena noticia que nos emporten y ser reforzar para la sanidad, para la nuestra atención primaria, para que podamos dar un mejor servicio y también que podamos planificar los metes de sus vacaciones, que también les tenen ben merezcudes después de todo este tiempo que hemos pasado en pandemia que ha sido tan complicado para ellos. También hemos comentado que ya en este momento se han acabado las vacunaciones massivas por la COVID, que hay un presentaje muy alto de la población que ya tiene eficaz las tres vacunas, que eso es muy buena noticia, porque dicen que siguen aplicando contagios de la COVID a la ambulancia, pero que son casos muy más llenos y que se pueden solventar de una forma muy rápida y sin que causen patologías graves en los pacientes. Y eso sí, si cualquiera persona encara no se había decidido a vacunarse, o por el que siga, pues no había rebut la seua tercera dosis de la vacuna, se puede poner en contacto en el centro de salud, donde todos los domingos todavía se dediquen a vacunar a todos aquellos resegados o aquellos que, por ejemplo, habían pasado la COVID y no habían podido vacunarse cuando se les van citar, se seguirán administrando también vacunas de la COVID en el centro de salud. Así que, como ves, pues bueno, son buenas noticias también y volíamos también hacer las públicas para que los nuestros vecinos y vecinos estén assabentados de qué es lo que ocurre en los centros de salud, ya que todos somos usuarios de ellos. Para hablar de buenas noticias que nos está dando la nuestra alcaldesa, y por desgracia no vamos poder hacer la inauguración de nuestra Regina Violán como nos hubiera agradado. Ahora tenemos el trinquet que se está finalizando, ¿tendremos inauguración? Sí, sí. El Regina Violán, vam tener una inauguración muy buena que va ser poder comenzar allí el curso. Así que José Luis, yo creo que en eso, mejor acte inaugural que hice, ya no podía haber, porque la gran satisfacción que todos vamos sentir cuando esos chicos van a ir a esos barracones y se van a ir a esa escuela de veridad, pues bueno, eso va compensar todas las festas o lo que se pudiera hacer. Pero el trinquet sí que es verdad que también ha sido una tradición de las obras que se ha alargado, que nos han dicho tres empresas y que parecía que no me la llegaba, y finalmente pues ya también está ahí para inaugurarse, también lo vamos a inaugurar tal y como es merezco, porque ahir, que estábamos presentando la partida inaugural, pues vamos a pensar que habían hecho contras y eran 32 años que el Masora porta sin tener un trinquet y que en un momento dado, en nuestra historia, el Masora había sido un referente para el mundo del trinquet, de la pilota valenciana en todo el país valenciano, y que malauradamente pues un día se va a tancar ese trinquet y bueno, han sido muchos esfuerzos que se han hecho, y desde así yo voy a dejar en valor la llavor que ha hecho el club de pilota del Masora, porque sin ellos seguramente ya no habría afición, pero tampoco hoy estaríamos hablando de que vamos a inaugurar un trinquet, sin ser la seua constancia, la seua dedicación, el haber estado sin una instalación durante tanto tiempo, pero aún si alguien se imagina que en el Masora no hubieran club de futbol si no hubiera ningún campo de futbol, pues en cambio tenemos un club de pilota, en chicos que juegan estupendamente, que están en campeonatos autonómicos, que están pues siendo ya casi figures, o ahí asomando-se como posibles figures de la pilota valenciana, sin haber tenido una instalación, habiendo ido de trinquet en trinquet de nuestra geografía y nunca teniendo un propio, acabando los entrenamientos a las 12 de la noche, porque se han tenido que desplazar a Castelló o a Vila Real, o han estado en onda, eso es un sacrificio muy grande que solo se porta si se tiene mucha amor a la pilota y mucha constancia también. Ahora, en el momento en que todo eso quedará enrere, el dissabte, día 30, yo convido a todos aquellos que nos están mirando, que se sumen a nosotros a celebrar esa inauguración del trinquet, a celebrar que de nuevo anemos a tener una instalación propia también en el Masora, comenzaremos a las 6 de la vespre en la parte más protocolaria, pero igual que el Reginaldo Mencetar, cuando estamos haciendo clases, pues el trinquet también lo anemos a ser tarde jugando al trinquet, y por tanto, hemos preparado una partida inaugural que además tendrá una nota muy especial, y es que el Xenoverse II, una figura de la pilota valenciana en este momento, se despedirá, se tallará la coleta, no se dice así en términos de trinquet, pero en términos toleros todos nos entenemos, se tallará la coleta en el trinquet del Masora, o sea, inaugurará el trinquet del Masora jugando la última partida profesional así. Eso es algo que hemos conseguido gracias a la gran relación que Antonio tiene en el Xenoverse, y la amistad que nos unís, y ahí, de esta manera, pues acabará la seua vida profesional como pilotari en el nuestro trinquet, inaugurando el nuestro trinquet. Además, vamos a tener en esta partida unos otros jugadores ya muy importantes y con mucho renom, así que yo los convido. La partida comenzará a la SEA de la Vesprà, el divendres, el dissabte 30, a la SEA de la Vesprà, en el trinquet municipal, comenzará esa partida inaugural, que es una gran partida para todos aquellos que siguen aficionados al trinquet. Y, por si eso no era poco, y nos quedamos con ganas, ya está también tancada una otra partida y se sigue ya en los chicos del grupo de pilota del Masora, que jugarán en campeonato autonómic y que ya, por primera vuelta, van a poder jugar la partida en el trinquet del su pueblo. Fins ara, siempre jugávamos las partidas en camp visitante, por así decirlo, en cancha de visitante, y esta será la primera, la del domingo día 1, que van a estrenar el trinquet de los nuestros chicos y chicas del club de pilota del Masora, y eso también será una satisfacción muy grande. Estiquen atentos, porque en este momento, que también, hace un rato estaba hablando yo en el presidente del club, y está pendiente de tancar la hora, pero será el domingo día 1, que se podrá ya acceder también al trinquet a ver esa primera partida de los nuestros componentes del club de pilota del Masora, que yo estoy segura que será muy especial para todos ellos, así que, dissabte y domingo, una partida cada día. Y hablando de alegrías en el deporte, la que nos está dando las chiquetas del Val Humano, bueno, las chiquetas, las chiquetas, que también tendrán una parte de... Estamos todos también, estamos todos muy pendentes también de ellas, porque tienen la posibilidad de ascender de categoría, el primer partido se juega así en el Masora, coincidís en la inauguración del trinquet, porque también jueguen el dissabte día 30, pienso que es a las 6 de la vespre, sí? O sea, que coincidís plenamente, pero bueno, que estaremos también con ellas, algún regidor se arreglará también a feliç recolzamiento y después jugarán en Pamplona y ya le he puesto adeures al regidor de Esports, que ha d'anar allí a animales, desde así también todo el nuestro suporte y recolzamiento que han hecho una temporada increíble y que se van a jugar ahora a los play-offs, o sea que estamos encantados también en ese club del Masora de balonmano, que están portando el nombre del Masora por toda España, que están en la categoría de plata y que tienen todo el nuestro recolzamiento, y si quieren llegar a Boreles estarán también muy agradecidos porque necesitan el recolzamiento de todos para que agarren con muchas ganas ese partido, el guanyen y acaben de rematar la feina en Pamplona cuando vayan a jugar allí. Quizás algunos de los nuestros vinos que hay dos actes tan importantes, se han celebrado a las seis, creo que recordar que la inauguración del trinquet se va programar muy antes y después la Federación de Balonmano ha fijado el partido a la misma hora. Sí, a part que claro, obviamente también depenía de los resultados que anaren alcanzant y los partidos no se fijen hasta el último día, bueno, no pasa nada. Yo estoy segura que estos dos actes estarán plens de gente, tiene que ser de esta manera, tenemos que recolzar los dos. Uno, uno de los actes, porque se recobre ese emblemático trinquete al Masora, porque tenemos que festejar que mantenimos los nuestros arrellas, las nuestras tradiciones y sobre todo festejar que al final todos esos membres del Club de Pilota del Masora también van a tener ya una instalación, ya no tendrán que ir demandando instalaciones para la provincia y por otra banda, las nuestras chicas del Balonmano que siempre cuenten con el cariño de todos nosotros y que en esta vega, vamos, que tampoco se van a quedar a soles, estoy segurísima y no sabía, todo se tiene que programar en antelación y después pues mira, hemos tenido la mala pata que ha coincidido a la misma hora, pero vamos, estoy segurísima que ellas tendrán el pabellón de goma a goma y el trinquete también lo estará. La nuestra alcaldesa físicamente estará en un puesto, pero en el cor estará en la tela. Efectivamente, efectivamente. Ya casi estamos en mayo. Sí. Ya las festas de mayo, una de las festas tradicionales para mí es la más única, aparte de los mous, aparte de las vallas, de todo eso, es el día de las calderes. ¿Podrías ya avanzamos algo de la caldera de honor? Ah, sí, 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 sí. Porque además va a ser muy emocionante porque va a venir a ir el propietario de Talleres Agustí, que es la caldera de honor, y estaba, obviamente, muy content, porque es un reconocimiento del tu pueblo, yo creo que es muy importante, y él estaba más que content. Va a venir él en el seu fill, según generación que se fará a càrrec del taller, y además estaba muy emocionado porque veía que era la mejor de las maneras de posar fin a una larga trayectoria desde 1981 en ese taller en el nuestro pueblo, un taller que nos explicaba que va a comenzar ella soles y que va a ir incorporando pues trabajadores y que ahora pues bueno, le donaba el testigo al su hijo que continuará en ese negocio familiar. Y estaba muy emocionado porque también pues se despedirá de la su vida laboral en Issa Caldera d'Honor, y ahora va a celebrar la boda de la su hija, pues tenía muchas, estaba muy contenta porque bueno, se le habían juntado en el mes de maíz muchas alegrías, esta venía a sumarse a las que ella tenía, y nosotros de esta manera también queremos mostrar pues el nuestro recolzamiento a todos esos chicos empresarios que se dicen la PEI día a día en el su trabajo, que además conseguiesen pues mantener la su empresa, el su taller, pues durante tantos años y que además venen de ser generaciones posteriores a agarrar el relevo. Y pensábamos que en Juan además pues era lo ideal, ¿no? Donar-li el premio pues a un chico de comercio que tiene tanta trayectoria en nuestro pueblo, y de esta manera que sirva también como reconocimiento, que lo hemos dicho así muchas veces, ¿no?, de todo el comercio, el chico comercio del Masora, que pese a estar propio de Castelló, pese a haber pasado por la Covid, que los han hecho tan car, y es que ha sido, la verdad, muy complicado para ellos, pues se ha visto esta caldera de honor, Patalleres Agustí, que se la emportará y estoy seguro que la colocará en un lugar privilegiado del su comercio, pero también para todos los comercios del Masora que tan mal han pasado, ahora en la Covid encara pitjor, y que, bueno, pues esta es la mostra del recolzament de este equipo de gobierno a todos esos que hacen la persiana, y que lo dije, ¿no?, que no nos hemos dado cuenta de lo importante que es el comercio local hasta que un día, en marzo de fa dos años, nos vamos alzar y estaban todos los comercios tancados menos esenciales, y nos vamos a dar cuenta de la gran tristor que es para un pueblo pues no tendré cap comercio, y sin que este reconocimiento pues yo creo que esta caldera de honor pues es más significativa que mai, igual que todas las festas, ¿no?, porque también serán muy significativas porque son como el tornar a arrepentir, donde lo habíamos dicho hace dos años, han pasado dos años, han pasado muchas cosas, y ahora, por fin, pues, esta caldera de honor también será muy especial para Jorge Agustí, que es el propietario de Taleres Agustí, por supuesto, y ahí él estaba francamente emocionado, y nos va a hacer emocionamos a todos, pero también para todos aquellos que tienen un comercio, que todos los días tienen que alzar la persiana, pagar a los autónomos y poner buena cara, pase lo que pase, ¿no?, y intentar mantener clientes en lo difícil que es en este momento, donde todo el mundo, pues, o mucha gente, pues, se fia más de comprar por internet porque es más cómodo, o se van a comprar a los centros comerciales porque hay más variedad, y cada vez que se hace más difícil mantener un chico comercio en una población como esta, además, que está tan prop de esos grandes centros comerciales. Es decir que va a esa caldera de honor para Taleres Agustí y para todos aquellos comerciantes del Masorá que lluiten todos los días para mantener la su tienda o el su taller o la su oficina o merta. Aconseguis que en la nostra alcaldesa lo cómodo y lo práctico es vindre al nostre comercio que tenemos al costado de casa que podemos comprar en cualquier momento y sin desplazarnos en coche. Efectivamente, efectivamente. Han pasado unas pascues, muchas actividades culturales, pasciques sobretot, la ilusión que han tenido todos estos matines, desplazos, ahí en desplazos. Parlemos una miqueta de la agenda de esta semana última del mes de abril. Pues esas actividades que enfrentaran, mira, son una de las cosas que creo que aportan la Covid y que vienen para que quedase, porque teníamos abans la costum de montar la carpa y que concentrar ahí a todos los chiquets y que los desplazase, y nos hemos dado cuenta que tenemos que tener que llevar las actividades a cara a una de sus placas es mucho más bonito, porque además hacemos barrio y eso creo que es muy importante. Pues estamos bien satisfechos de esta pascua al carrer y seguramente será algo que va para quedarse, igual que es Nadal al carrer. Ahora solo falta que el tiempo nos acompañe para que lo podamos hacer, pero sí que es verdad que nos ha agradado. Y como tú bien dices, pues continuamos teniendo también repleta de actividad la nuestra agenda. El dissabte anirem a la Plaza Botánica, a l'Esa de la Vesprà, y allí van a hacer contacontes, espera que los chiquets acaben ya los días de pascua en esa plaza también en el contacontes. Y en la Casa de la Cultura a la misma hora, a l'Esa de la Vesprà, vamos a tener un teatro y comedia, una comedia que se llama El Plan. Vamos a ver, Issa, para que nos llegamos el dissabte. El diumenge 24 tendremos el concert de André, música, a la Casa de la Cultura a l'Esa. También en agenda vamos a tener el divendres día 29 a l'Esa de la Vesprà, los premios literarios, que son esos premios que también hace dos años que nos hemos podido entregar, que le damos a todos aquellos que escriben un libro de poemas, de narrativa o un asa, y que siempre destacan esas obras literarias escritas en valenciano, para dar también ese espacio necesario a la literatura en valenciano, que siempre es más complicado que la literatura en castellano. Así que tendremos premios literarios divendres 29 a l'Esa de la Vesprà a la Casa de la Cultura. Queden todos convidados también a la entrega de premios. Y del dissabte 30 anem a celebrar, además del trinquet, que ya lo hemos contado, que será el dissabte 30 en el trinquet a las 6 de la Vesprà, y el partido de balón mano en el poliesportiu a las 6 de la Vesprà, por el matí, voy a verlos a todos así en la Plaza Pere Cornei, porque vamos a hacer la Festa por la Llengua. Comenzarán a las 11 y tendremos también muchas actividades para los niños y para las familias, para celebrar también la nuestra lengua materna, el valenciano, y hacer de esta manera dinamización también del su uso. Está la regidora de dinamización lingüística, Raquel Barberá, esperando también dos años para poder dar los premios literarios y dos años para poder hacer la Festa por la Llengua, que es una festa que cada año se hace a una localidad, pero que como así hemos estado dos años en pandemia y no se ha podido hacer, pues bueno, porten dos años organizándola y está ella desitzando poderla hacer, que isca un día muy bonito y que todo el mundo se arrime a ver las actividades. Así que el dissabte, día 30, imaginaos si podemos repartirnos a actividades diferentes para el matí a la Festa por la Llengua y para las Vesprà a las sitas esportivas que tenemos. Y recordar también que todos aquellos que visqueu por la Vila y por los voltantes, continuamos el nuestro trabajo del VI al barrio y eso es que aniremos yo misma y parte del equipo de gobierno. Nos desplazaremos en este caso a la Plaza de la Picaora a las 5 y media de la Vesprà, para que podamos hacer una charra, que podamos comentar las novedades, podremos hablar, por ejemplo, de ese aparcamiento que vamos a crear en la Vila, de cómo se regulará el tráfico una vez que acabaremos las obras de esta fase 2... Bueno, todos aquellos temas que os preocupen y que volguéis que hablamos de ellos, os esperemos en el día del VI al barrio, el dimecres, seguro que siempre es en dimecres, dimecres a las 5 y media en la Plaza de la Picaora. Era el teu permiso, algo que no me perdonaría el teu regidor, Javier Martí, tapas mil, abril... Ah, bueno, continuem. I se n'ho hem dit perquè continuem, clar, continuem en les tapes, estan sent un gran èxit, estan molt contents els locals que s'han adherit, aixina que si encara no les hagueu provat, que tenim 13 negocis que estan oferint les seues tapes, en diferents horaris, teniu tota la informació a la nostra pàgina web, queden tapes fins al dia 8 de maig, aixina que encara tenen un poc de temps per acabar, i este s'ha complit el dit d'abril, tapas mil, i pluges també. Hem tingut tota la versió completa, sí, poden consultar en la nostra web tots els negocis que tenim, 13, i és una bona forma, a més, perquè quan tindrem molta activitat al carrer, se pot prendre una tapeta i anar veient què és el que tenim per al rededor. Para finalitzar, més, hi ha algunes recomendacions als nostres vins? Sí, bueno, que acabem de passar bé les pasques, ara sí, tenim les segons pasques, el diumenge, encara mos queda temps per a menjar-la mona, aquells que no voleixin menjat, i si voleu baixar-lo, és molt agradable una caminata pel nostre riu, per a aquells que no estigueu molt en forma, 4 quilòmetres més o menys tenim, des de l'estret fins a Santa Quitèria, cap a dins, i si volem anar cap a fora, 4 quilòmetres des de l'estret cap a la mar. I aquells més valents, se poden fer tot el recorregut i anar des de Santa Quitèria fins a la platja, sense abandonar la senda verda, i els dic que després de les pluixes i els desenvassaments que s'estan fent aquests dies, el riu està més bonico que mai, i visen unes imatges espectaculars. Jo us recomano aquesta activitat per al diumenge i aquesta caminata. I el dilluns continuem les tradicions, celebrarem el dia de Sant Vicent i tindrem el clàssic porrat en el carrer Sant Vicent, que també ha estat molt de temps que es podria celebrar, i que així n'ha quedat d'ací, felicitar a tots els Vicents, Santos, Vicentes, Vicentiques, a totes elles i a tots els veïns del carrer Sant Vicent que ese dia van estar de festa. Merche, moltes gràcies per haver-nosat una vegada més, i a tots vosaltres, amics i amigues, gràcies per estar ahí, i hasta la pròxima, sigueu feliços.